Que vivan los estudiantes que son revolucionarios, pero no los delincuentes que actúan como mercenarios. Igualito a las gaurías que tiene la burguesía, que los lanzan como perros sin importar que se muera. Que los lanzan como perros sin importar que se muera. Que vivan los religiosos que predican la verdad, pero aquí hay dos sacerdotes que hay enveneno en su plegaria. Incitando al pueblo al odio con protesta desalmada, que su odio es el culpable de la sangre derramada. Que vivan los periodistas que hablan con veracidad. Pero no los mentirosos que ocultan la verdad, que reciben grandes cheques para cambiar las noticias. Que viva mi comandante que ha sido un buen presidente, mejorando la economía y la vida de la gente. Virgencita yo te pido si acabe esta situación, y que viva para siempre esta gran revolución. Y que viva para siempre esta gran revolución.